Es un buen tema para conversarlo con Diego Dillenberger, que es experto en temas comunicacionales, a quien ya tengo en línea. Diego, Hugo Grimaldi, buen día, un abrazo, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tratando de desentrañar el fenómeno Milley, en todo caso haciendo una introducción sobre esto que quiero hablar con vos, porque me parece casi mágico que una persona en Jujuy piense igual que otra de Santa Cruz, Diego, y que voten los dos al mismo tipo sin tener nada que ver por cosas que por ahí están fuera de sus órbitas individuales, pero que hay algo que los ha unido, en todo caso el desgaste de la clase política, ya se verá. ¿Para vos qué fue? Y fue fundamentalmente eso, yo creo que fue más el desgaste de la clase política que la pregunta que se hace mucho, bueno, de golpe se convirtieron los argentinos, un país famosamente estatista, en ultraliberales. Es difícil de saber qué pasa por la cabeza de todos los argentinos, ¿no? Pero si vos ves los análisis, por ejemplo, yo me fijo mucho a verte, curioso nada más, no porque lo recomiende, en lo que dice Jaime Durán Barba, que fue el asesor de Macri, estuvo en esta última campaña con Horacio Rodríguez Larreta, y ahora está, bueno, si se quiere, está huérfano. Y él decía hace tres o cuatro meses que Milley se iba a desinflar, porque tenía que suceder forzosamente lo mismo que pasó en Chile con el presidente, que ahora es presidente Gabriel Boric, o con Castillo, que bueno, que ahora lo destituyeron, pero que fue este presidente de izquierda, este maestro rural que llegó a ser presidente de izquierda en Perú, recién se puso en el radar del electorado, seis meses antes de la elección, antes no lo conocía nadie. Y no es el caso de Milley, porque la verdad que a Milley lo conocemos desde hace mucho más tiempo, quedó instalado como fenómeno en las elecciones del 2021, donde hizo una inesperadamente buena elección en la ciudad de Buenos Aires, donde entró con dos diputados, pero ya lo conocíamos desde hace muchos años, se convirtió en una figura mediática, y Milley lo que logró, hay que sacarse el sombrero, logró desinstalar muchos mitos que habían contribuido a que la Argentina fuera un país en deterioro constante desde hace, bueno, me veía más de 40 años de democracia, ya venía de antes, y es que el Estado tiene que resolverlo todo, y que imprimir plata no genera inflación, y que la culpa de la inflación la prenderán las empresas, que no se controla suficiente, en fin, que es el discurso kirchnerista. Milley logró desinstalarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasó el domingo? Bueno, a mí muchos me preguntaban, bueno, ¿vos cómo lo ves? Es que ves todas las encuestas, y yo decía, mira, acá puede pasar algo análogo a lo que pasó en agosto de 2019, vos te acordás, Hugo, cuando Mauricio Macri tenía dos tipos de encuestas días antes de la elección. Había encuestas serias, serias, de encuestadores honestos, que estaban pronosticando que iba a perder por entre 7 y 9 puntos. Y se decía que, bueno, que si perdía por más de 5 puntos, que eso para los mercados iba a ser una catástrofe. Mac, había otros 3 o 4 encuestadores que misteriosamente estaban pronosticando un empate técnico. Vos fíjate qué curioso que algo parecido pasaba con la elección interna de Juntos por el Cambio, entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Había un grupito de encuestadores que estaban diciendo desde hacía meses que estaban viendo un empate técnico, y otros que estaban diciendo, bueno, que Patricia iba a ganar por entre 5 y 10 puntos, depende de qué encuestador. Bueno, ¿qué pasó en el 2019, en agosto? Macri perdió por 17 puntos, y los dejó a todos boquiabiertos. Y la verdad que vos después, es obvio que lo que estoy diciendo es que los que estaban pronosticando un empate estaban mintiendo, claramente. Pero los que pronosticaban 8 puntos realmente quedaron también sorprendidos, porque decían, yo hacía las encuestas técnicamente bien, y en vez de 8 fueron 17. Bueno, ¿qué pasó? Que evidentemente había 10% de los encuestados, 8%, que no le decían la verdad al encuestador, o que realmente no lo sabían, que eran indecisos. Y cuando llegaron al cuarto oscuro, tomaron la decisión de castigar a Macri. Porque la verdad que Macri había generado enormes expectativas que no pudo satisfacer, o que no supo satisfacer. Y la pregunta que nos hacemos es si lo que pasó el domingo fue algo parecido, donde realmente no había ningún encuestador que estaba midiendo el 30%. Es más, yo escuché de gente, y lo habrás escuchado vos también, en el conurbano profundo faltaban boletas de Milley. Y que si hubiese habido boletas de Milley en el conurbano, quizás Milley podría haber sacado 2 o 3 puntos más. O sea, por ahí habría llegado al 33%. Y el batacazo podría haber sido mucho más grande. Pero la pregunta es, es como dijo, creo que anteayer, Durán Barba en una entrevista, bueno, ahora que Milley salió primero, lo más probable es que termine ganando en la elección de octubre, y quién te dice si no en primera vuelta. Bueno, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que Milley se desinfló, como había pronosticado Durán Barba, por no haber salido como Bóric a último momento. Por el contrario, representó lo que él mismo instaló, que este país, manejado por el Estado, con un gasto público infinanciable, la gente entendió que había que cortar con eso. Pero si realmente en octubre se va a repetir ese voto y termina ganando Milley, o termina yendo en todo caso a una segunda vuelta, quién te dice con Patricia Bullrich, bueno, vamos a ver si una parte de los que votaron a Milley, a modo de protesta, a modo de mandarle un mensaje, porque quedó claro que en el 2019 la gente entendió, o de alguna manera tomó las PASO como una especie de gran encuesta en donde podían expresar su bronca. Por eso cuando se produjo la catástrofe en los mercados, el lunes después de las PASO en el 19, que vos recordarás, bueno, el tremendo salto del dólar, como pasó ayer, esta semana, que la gente después dijo, bueno, 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 volvamos a las bases. Fijate que Macri finalmente en octubre termina perdiendo contra Alberto Fernández por ocho puntos, que de alguna manera eran los ocho puntos que pronosticaban los encuestadores serios. Bueno, pero esto del domingo pasado también yo creo que fue una gran encuesta, pero obviamente que no se tienen por qué repetir los procesos, ni para un lado ni para el otro, porque los mismos problemas que puede tener Milley con votantes que se le arrimaron solamente para expresar su bronca y que después vuelvan a sus bases, como decís vos, lo pueden llegar a tener Bullrich y Massa, cada cual por su lado, con aquellos que habían votado a Rodríguez Larreta o a Grabois respectivamente, y que no sabés si van a migrar de partido rumbo hacia otro candidato. Es una muy buena pregunta. Yo tengo, pero ahí habría que ver, que vengan las encuestas que todavía no llegaron, porque los propios encuestadores están tan desestabilizados por el cimbronazo del domingo, que están esperando para salir a encuestar unos días para que baje la espuma. Sí, no sé a quién le van a vender sus trabajos a partir de ahora, ¿no? Bueno, bueno, vamos a hacer una salvedad. Había algunos encuestadores que estaban más cerca, qué sé yo, quiero destacar alguno porque es compañero, casi lo invito siempre como panelista, que Federico González, hay que decir que Federico González estaba trabajando para Patricia, hay que decirlo, pero él estaba midiendo que Patricia iba a ganar, por una diferencia un poco mayor incluso de la que finalmente ganó, y también coincidía con Federico González la encuesta de la Universidad de San Andrés, que para mí es una de las más serias. Yo lo creo. Pero también la Universidad de San Andrés, que veía claramente el triunfo de Patricia, su lugar a ser rodillas de la reta, no estaba midiendo a un milay de 30%, sino que lo tenía en 15. Así que errores involuntarios tuvieron todos los encuestadores, pero yo tengo la sensación de que el votante de Juntos por el Cambio que votó a Rodríguez de la Reta tiene dos alternativas, o votar por Patricia o no ir a las urnas. No va a votar por Maza y mucho menos por milay. Por lo tanto yo creo que el voto de Rodríguez de la Reta perfectamente se va a quedar con Patricia. La pregunta es si Maza puede retener el voto que sacó a la luz del desastre económico que vamos a vivir de aquí hasta el 22 de octubre, que son muchos días, muchos días de muchísima inflación, de muchísimo conflicto económico, sin ninguna solución a la vista, más que, bueno, que finalmente el Fondo Monetario gire los dólares. Eso yo creo que ahí hubo, hoy hay dos comentaristas opuestos en la visión. Carlos Pañi escribió en el portal de ETN que el equipo de Maza se está especulando que renuncie para no asumir todo el costo del problema económico. Joaquín Morales Sola dice que no, yo creo que no, yo creo que lo peor que podría hacer como candidato ahora a Maza es renunciar y el único atributo que tenía positivo que, bueno, Maza por lo menos no sabe qué hacer, pero se hace cargo, le pone el pecho, aún no sabiendo qué hacer, bueno, termina finalmente a renunciar reconociendo que no sabe qué hacer, pero tampoco le pone el pecho, con lo cual sería hasta difícil sostener, como vos decís, el voto de Grabois, esos seis puntos, se le podrían ir y se le podrían ir hasta la parte de los 20 que tiene, terminarse seguro mirando el balotage por TV. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Porque yo también lo decía esta mañana, espero que no me tilden de masista después, pero qué valiente el tipo, ¿no?, de mandarse con esto, porque bien se podía haber callado la boca, no haber hecho absolutamente nada, y todo esto que estamos comentando sobre la suba del blue, la falta de productos, los precios disparados, lo que va a ocurrir, etc., etc., se lo podría haber ahorrado y hubiera vegetado de aquí hasta las elecciones. Obviamente que por ahí le iba peor, digo, pero por lo menos se mandó de frente con todo esto, que es demasiado ortodoxo para el kirchnerismo, ¿no? Sí, de todos modos, evidentemente, cuando Massa hace un año tomó la decisión de ofrecerse como ministro de Economía, sin ser siquiera economista, lo hizo en un momento en donde había muchos, muchos rumores de que el gobierno no terminaba, de que el gobierno realmente iba a terminar con, o te acordás lo que fue el interregno de Silvina Batakis, fue para el olvido, y había muchos rumores en los mercados de que este gobierno no iba a poder terminar, y bueno, Massa lo que logra es, bueno, yo logré llevar el gobierno por lo menos hasta el final, cosa que no lo puede ni siquiera confesar como, digamos, como eslogan de campaña. El hombre que puso el pecho y ayudó al gobierno a que por lo menos llegue, porque la verdad que para el votante es un claim muy chiquitito, es decir, bueno, sí, sí, logró que el gobierno llegue, pero ¿cómo llego yo como votante? Y la verdad es que ni Juntos por el Cambio ni el peronismo tienen un programa, o tenían hasta ahora, vamos a ver, tenían un programa claro de si se puede hacer algo para que la Argentina cambie. Quedó en evidencia que lo de Rodríguez Larreta fue muy poco, porque Rodríguez Larreta hizo una campaña prometiendo, bueno, un poco menos de piquete, menos inflación, él hablaba de bajar la inflación, fíjate que el mensaje de Milley no es bajar la inflación, el mensaje de Milley es terminar con la inflación. En contraposición con eso, Rodríguez Larreta pierde con un mensaje de bajar la inflación, de que haya menos piquetes. Por ejemplo, en el tema reforma laboral, Rodríguez Larreta finalmente termina confesando de que no va a ser una reforma laboral que va a tocar el problema de las multas que encarecen las indemnizaciones, nada más. Entonces, hay evidentemente un electorado que entendió, que Milley le explicó que se necesitan cambios radicales para que este país deje la decadencia y por eso lo eligió a Milley. Ahora, si yo fuera Patricia Bullrich, supongo que no me escucharía, pero si fuera Patricia Bullrich, lo que le propondría es, bueno, vos hacés ahora una campaña de el cambio parecido a lo que pide Milley, pero posible. Porque vos ahora tenés que explicarle, o sea, Milley tendría que explicarle al votante cómo hará todas esas reformas que propone políticamente. ¿Y con cuarenta diputados? No lo veo, ¿eh? Si es que llega a los cuarenta diputados y muchos calculan que podría tener, si repitiera el resultado de las PASO que pintó todo el mapa de Argentina de Violeta, podría tener hasta ocho senadores. Lo cual, vamos a ver en octubre si realmente eso se consigue. Por lo tanto, va a ser una fuerza absolutamente minoritaria que va a requerir generar coaliciones. Por ejemplo, una coalición Conjuntos por el Cambio que la integre al gobierno. Y la pregunta es, ¿mi ley está ofreciendo esa opción? No, no le está ofreciendo. Él está prácticamente manteniendo su discurso. Entonces, habrá que ver si ese 30% de votantes, todos van a... Muchos están contentos porque ganaron y dicen, yo sigo con mi ley. Yo conozco muchos, están chochos y lo van a volver a votar a mi ley. Y cuando uno les pregunta, ¿pero vos cómo lo ves? ¿Cómo podría gobernar un mi ley sin ninguna clase de estructura? Fijate lo que pasó en todas las elecciones provinciales. No estuvo presente en ninguna. Salvo, no sé, Valeria Rioja. Y donde estuvo presente, con Buzzi en Tucumán, le fue muy mal. Entonces, ¿cómo pudo haberse producido un fenómeno de haber visto una docena de elecciones provinciales anticipadas sin mi ley, con un mi ley absolutamente ausente, y que de golpe, en La Paso, mi ley haya ganado en todos lados? Bueno, yo me imagino que si Patricia Wollich es inteligente, está haciendo focus groups en todo el territorio nacional para entender si ese votante que lo votó de bronca a mi ley para protestar contra los dos, contra el peronismo, pero también contra la falta de resultados que tuvo el gobierno de Macri, si esto no es, no le deja abierta la posibilidad de que muchos de los votantes de mi ley después terminen haciendo lo mismo que hizo el votante con Mauricio Macri en 2019. Bueno, finalmente esos nueve o diez puntos que fueron a votar a Alberto Fernández que vuelvan desganados, por supuesto, ¿no? Desganados y sin muchas expectativas a votar a Mauricio Macri para evitar, digamos, enmendar su error, por si se quiere. Diego, si te parece la seguimos en unos días porque esto nos va a dar para los próximos dos meses muchísima tela para cortar, pero ha estado muy, pero muy jugosa la charla, así que te la agradezco mucho. Gracias, Hugo. Hasta muy pronto, Diego. Gracias a vos, Diego Dillenberger, amigo de hace muchos años, gran periodista, analista de opinión pública, realmente, como ustedes ven, la tiene muy, pero muy clara y además muy, pero muy informado del mundo de la comunicación. Gracias. 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 Gracias.